...que dos aristas han sido las noticias en Venezuela durante el transcurso del fin de semana. El anuncio del nuevo contacto embarbado entre los negociadores del gobierno interino y representantes del régimen de Venezuela. Y la otra noticia tiene que ver con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se habló en un momento determinado que nuevamente Venezuela iba a pasar a formar parte de este tratado interamericano. Y eso había quedado allí. Había presión en ciertos sectores de la oposición para que esto ocurriera. Y el presidente Guaidó dijo que esa era la ruta que también se iba a seguir. Pero ¿qué es el TIAR? ¿Qué es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Para qué sirve? Dado que hay sectores que han señalado que tenemos que aprobarlo de nuevo. Es decir, que Venezuela tiene que pasar a formar parte de este tratado. Para hablar sobre esto, nos acompaña Giovanna de Michele, internacionalista. Giovanna, buena tarde, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Tania. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Qué es el TIAR? ¿Por qué se invocaba con tanta vehemencia hace unos días atrás que Venezuela nuevamente formara parte de este tratado? ¿De dónde se retiró, si no recuerdo mal, en el 2012? Sí, así es. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es un convenio que se suscribió después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito de garantizar la defensa del continente americano ante una eventual agresión extracontinental. Posteriormente, en el año 1975, se reformó mediante un protocolo porque se consideró que dejarlo únicamente para responder ante una amenaza extracontinental era limitar las posibilidades de garantizar la seguridad y la estabilidad del continente. E inclusive se incluyó en esa oportunidad que el TIAR también se utilizaría en caso de agresiones entre algunos de los estados del continente americano. O en caso de que existiera alguna situación que perturbará la paz y la estabilidad de la región. Pero siempre pensando en situaciones de conflictos entre estados. Y esto se desprende de los considerandos previos a todo lo que son los artículos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR tiene algunas ventajas y tiene algunas dificultades. La principal ventaja en estos momentos para la situación venezolana es que si la mayoría de los países signatarios del TIAR, los países estados partes del TIAR, reconocen el ingreso de Venezuela, sería una nueva manifestación de reconocimiento de la legitimidad de Juan Guaidó como el representante auténtico del Poder Ejecutivo venezolano. Y eso sería un duro revés nuevamente para Nicolás Maduro. Pero la posibilidad de que efectivamente se aplique el TIAR, es decir, de que en el marco del TIAR se produzca una intervención militar extranjera sobre territorio venezolano, es sumamente remota. Salvo que sea invocado por alguno de los países de la región que argumente que Venezuela de alguna forma lo está agrediendo o se está convirtiendo en una amenaza para su paz y su estabilidad. Solo de esa manera pudiera comenzar a trabajarse para conseguir la aprobación de los dos tercios del Consejo Permanente de la OEA, que es lo que se requiere, para pensar en una acción militar de manera mancomunada en contra de Venezuela. El TIAR no está concebido para resolver crisis internas. El TIAR no está concebido para resolver crisis humanitarias en ninguno de los países de la región. Claro, si no está concebido el TIAR para resolver situaciones internas, es decir, aún con la reforma del 75, implica que un Estado agreda al otro. ¿Por qué se ha invocado con tanta fuerza como que si solo Venezuela, suscribiendo del nuevo el tratado, pudiera ya tener un arma, una herramienta que le permita invocar ayuda en la región? Porque el TIAR viene a funcionar más como un mecanismo de garantía de seguridad para los estados que pudieran verse agredidos por la situación venezolana. Y yo pienso de manera particular en los estados vecinos. Fíjate lo que sucedió, creo que fue hoy, que hubo un ataque del ELN en la zona de frontera a un puesto policial muy cercano al territorio venezolano en territorio colombiano. Si Colombia sigue argumentando que el ELN se refugia en Venezuela y desde Venezuela organiza y planifica los ataques que posteriormente cometen territorio colombiano, perfectamente Colombia pudiera argumentar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que desde Venezuela se está agrediendo a los intereses de Colombia y se está perturbando la paz y la estabilidad de la región. ¿Lo ves? Es más como un mecanismo de garantía de seguridad y de defensa para los países de la región que para la propia Venezuela. Claro, pudiera llegar a argumentarse en algún momento, Giovanna, el éxodo venezolano como un factor de desestabilización de la región, que lo es. Es decir, lo es porque es tan grande el número de venezolanos llegando a los países que evidentemente está impactando el Producto Interno Bruto, la economía de la nación y es un factor desestabilizador. No por sí mismo, como he escuchado, por ejemplo, a Canciller, es decir, sino por el factor que lo origina, que es el régimen en Venezuela. Fíjate que no, Irania, porque el TIAR pudiera, digamos, invocarse únicamente frente a un escenario de legítima defensa y una de las condiciones que exige la legítima defensa es que la respuesta sea proporcional al ataque. Es decir, si es una respuesta militar es porque el ataque que se ha generado es un ataque militar. No puedes responder con un ataque militar a un problema migratorio. Eso no está contemplado dentro de ninguna de las posibilidades, ni del TIAR ni del derecho internacional. Pero es que además hay otro detalle importantísimo, Irania, y es que para actuar en el marco del TIAR se requiere necesariamente la autorización de dos tercios del consumo permanente de la OEA. Y esto nosotros sabemos, todo el continente sabe las dificultades que hay para conseguir la aprobación de dos tercios. Si no se pudo conseguir los dos tercios ni siquiera para garantizar la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos como la máxima sanción que el sistema interamericano le podía imponer, ¿tú crees que se va a poder conseguir los dos tercios para una acción militar en contra del territorio venezolano? Es realmente muy puesta arriba. Creo que una explicación más clara no podemos tener. Y por lo que planteas, el único país que pudiera invocarlo de alguna manera sería Colombia. Es decir, es el único territorio atacado militarmente en distintos puntos de la frontera por factores del ELN o por disidencia de la FARC que se dice alberga Venezuela. Es correcto. Entonces, en ese caso, el Estado agresor sería el Estado venezolano dirigido por Nicolás Maduro porque es el que tiene todo lo que tiene que ver con el resguardo del territorio nacional, el resguardo de las fronteras y el funcionamiento de todos los organismos de seguridad del Estado. Entonces, si Nicolás Maduro no es capaz de ponerle reparo a estos movimientos y estos grupos civiles armados en la frontera que agreden a Colombia, Colombia perfectamente pudiera pedir la invocación del TIAR para organizar, digamos, una fuerza. Ahora, eso no es un asunto inmediato. No, no, claro. Porque la organización de Estados americanos no tiene fuerzas militares. Tendrían que comenzar a organizarse los países que estuvieran dispuestos a participar en ello y comenzar a estructurar una fuerza militar. No es una cosa así que ya o mañana entramos al TIAR y pasado mañana se puede estar pensando en una acción militar. No, eso es muy poco probable, la verdad. Claro. Giovanna de Michele, internacionalista, mil gracias por la explicación. Creo que a todos nos hacía falta estar claro en relación a este tratado interamericano de asistencia recíproca. Un millón de gracias. Buena tarde para ti. Gracias a ti. Siempre a la orden.